Ya se realizó la quinta Asamblea General del Territorio Rural OSA-Golfito Corredores, en la cual se conformó el nuevo Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural para el periodo 2018-2022. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Copia Agropal RL en Chorro de Laurel de Corredores. Se habló del trabajo de sesiones y talleres en cada uno de los 11 distritos de los tres cantones que componen el territorio, con la presencia de los comités de enlace y representantes ante el Comité Directivo y el apoyo de las oficinas territoriales de Río Claro, Paso Canoas y la Región de Desarrollo Brunca. El objetivo fue poner en marcha una estrategia de seguimiento, fortalecimiento y motivación para la población acreditada que busca la participación activa, el refrescamiento de conceptos propios de desarrollo rural y la postulación de representantes titulares y suplentes para el nuevo Comité Directivo. Además de esos talleres distritales, se realizó uno más en la Mesa Indígena, donde se contó con la representación de líderes y derezas de los territorios indígenas de Conte Burica, Alto San Antonio y Abrojo Montezuma. También se harán talleres con jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes buscan el acercamiento, organización y representación de las poblaciones vulnerables. Sumado a ello, se desarrolló una charla informativa y de motivación en el seno de este consejo en Golfito, en Osa y también en Corredores. Con las acciones descritas, se logró impactar una población de más de 350 personas del territorio. Cabe indicar que durante la asamblea se ratificaron los nombramientos de los miembros del Comité Directivo, que ese día terminaban funciones y a quienes se les brindó un agradecimiento por los cuatro años, en los cuales desarrollaron su labor con esfuerzo y dedicación. Exuvieron presentes 155 personas acreditadas, 24 invitados especiales y 4 participantes no acreditados, para un total de 183 personas.